Bueno, hablábamos de los precios cuidados, estos 1.700 productos que van a tener vigencia hasta el 7 de julio. Pero, ¿qué pasa, Flor, si yo estoy en mi ciudad, si yo tengo el listado, porque el precio no es el mismo en todo el país, y veo que difiere al que está ahí en la góndola? Sí, uno de los temas es ese, que el precio no sea el mismo. Otro de los temas es que no esté el producto también. Ah, también, también. En cierta forma, está muy bueno que se pueda garantizar esta serie de productos, pero después, si en los hechos esto no se regula, no hay un control, digamos que es bastante complicada la situación. Es por eso que es importante el control estatal como también el control ciudadano, ¿no? En el caso de que vos sepas, quizás todavía no descargaste la aplicación, si bien el plan, el programa Precios Cuidados ya está cerrado, quizás nunca descargaste la aplicación. Pero tenés que saber que podés chequear estos precios a través del sitio web en argentina.gob.ar, o sino también descargándote la aplicación que la tenés disponible para el sistema operativo. Sí, hay gente que va con el celular. También. Y con el QR. Y ahí fijándose, saneando los códigos QR. Bueno, en el celu, si te descargas la aplicación, primero que tenés la posibilidad de conectarlo con la ubicación en la que estabas, buscar cuáles son los comercios cercanos para poder ir ahí, ver cuáles son los productos y ver cuáles son los precios. Bien. ¿Qué pasa ahora si ya hiciste todo eso, buscaste el comercio, fuiste al súper, estás buscando el producto que querés y de repente no está en la góndola? O como decía Romy, tiene otro precio. Claro. Ojo también porque a veces hay productos que le cambian alguna cosita para que no entre dentro de los Precios Cuidados. Claro. Y parece ser el mismo, pero no es el mismo. Tiene que tener el cartelito. Exactamente. ¿Qué hacemos? Bueno, tenemos varias opciones para todos los gustos porque sabemos que quizás yo te digo aplicación y vos me decís, no, Flor, no tengo más espacio en el celular, ya no quiero más aplicaciones, no me gusta, lo uso solo para llamar por teléfono y listo. Bueno, podés llamar por teléfono comunicándote al 0800-666-1518 para cualquier consulta que tengas sobre Precios Cuidados o también para denunciar dónde fuiste, dónde no estaba el producto o dónde el precio era otro. Podés mandar un mail también a consultas arroa consumidor.gov.ar y también, como te decía antes, podés hacerlo a través de la misma aplicación, es decir, vos te descargas la aplicación para saber a dónde ir, para saber qué productos hay, para saber los precios, pero también para denunciar. Entonces, buscas el lugar en el que estás, buscas cuál es el producto que necesitas y que no está y ahí mismo, seleccionando el producto, una de las opciones es la de denunciar. Y ahí te pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que estás denunciando? Si es que no está, si el precio es otro, bueno, ¿cuál es la situación? Te va a pedir algunos datos, como tu correo electrónico, probablemente te pida tu DNI o tu nombre y en ese caso vos realizás la denuncia pertinente para justamente decir, ¿no? Que en ese lugar en el que estás, porque, a ver, puede haber un montón de medidas, pero si esas medidas en el día a día después no se concretan, digamos, al fin y al cabo, en el bolsillo nuestro va a ser lo mismo que nada. Y un consejo, Flor, desde que comenzaron los precios cuidados, que están buenísimos, el consejo es, vos vas al supermercado y si por ahí ese día hay dos por uno, o tenés un 15 o un 5 o un 10% de descuento, comparalos. Porque a veces, a veces, el precio del precio cuidado es mayor al del otro producto muy similar cuando le aplicás el descuento. Entonces, a ver, esto no es 2 más 2 es 4, o sea, vos vas y es un trabajo de hormiga. No te garantiza que si solo llevas precios cuidados tengas al resumen de la tarjeta después la menor cantidad. Siempre hay que comparar, siempre, siempre hay que ver, hay que comparar, digamos, no vayas al supermercado con el tiempo contado, andá con tiempo justamente. Vos sos de esas personas que van y dos horitas están en el supermercado. Sí, 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 totalmente, y además yo soy muy metódica y siempre compro lo mismo, entonces más o menos conozco los precios. Yo ayer fui a comprar papel higiénico y me distraje, traje cualquier cosa menos eso, y cuando llegué a mi casa dije, no puede ser, siempre me pasa lo mismo. Voy por una cosa y hay de todo y bueno. Pero tenés que atenerte a la listita. Tengo que ir con la listita. Y así, solamente a la lista, porque si no terminás comprando cualquier cosa y de todo. Estoy fallando en eso, Romy, ya voy a aprender. Gracias, Flor, seguimos así.